El entrenamiento es algo científico, es decir, hay unas personas que se dedican a investigar y que ponen un grupo haciendo un tipo de trabajo, otro grupo de personas en otro tipo y otro grupo en otro tipo de trabajo y entonces les hacen una prueba de esfuerzo previa, hacen el entrenamiento que dura un tiempo determinado y luego les hacen una prueba de esfuerzo posterior y en base a los resultados se consigue optimizar al máximo el tiempo de entrenamiento. Luego esto, lo que se trata es que tú cojas esta información y lo apliques a tus entrenados. Entonces lo que se trata, que yo creo que aquí sí que es el santo grial, es que el entrenador sea capaz de jugar con todas las variables que tiene a su alcance, es decir, tiempos de recuperación, tiempos de series, micropausas, macropausas, para que haya persona pensando que está haciendo una cosa diferente, está haciendo el trabajo que es lo óptimo, pero pensando que está haciendo cosas diferentes y que por tanto lo mantienen al 100% motivado y dando lo mejor de sí en cada entrenamiento. El libro tiene como tres partes, una primera parte más teórica, más conceptual, de qué es lo que se tiene que trabajar para sobrevivir a una carrera de larga distancia. Luego una segunda parte, esta primera es la más extensa. Luego una segunda parte en la que está un modelo de plan de entrenamiento bastante intensivo para una persona que tenga un nivel medio, que ya tenga cierta experiencia y que no sepa muy bien cómo hacerlo y quiera afrontar una carrera de unas 10 horas aproximadamente. Y luego una tercera parte que va relacionada con la gestión de la competición, es decir, cómo preparar la estrategia de carrera, cómo afrontar puntos de habituallamiento, cómo aprovechar algún amiguete que te pueda hacer la asistencia. Yo normalmente hago un test y entonces en ese test ya se ve cuál es el potencial y a partir de ese potencial ya ves también el margen de mejora que tiene en función de su histórico previo de entrenamientos. Entonces normalmente yo sé dónde está el límite tanto por abajo como por arriba de una persona. Lo duro es ver que esta persona tiene un límite y él cree que tiene otro límite. Entonces aquí es donde entra mi trabajo para intentar que no se desmoralice, intentar enseñarle que no solo es tener buenos resultados, sino que se trata de tener una buena armonía consigo mismo, disfrutar de los entrenamientos de las carreras. No solo se trata el entrenamiento de aplicar una receta, sino el entrenamiento se trata, como decía antes, de intentar conjugar la parte técnica con la parte más didáctica del entrenamiento. Entonces aquí sí que entra uno la imaginación que tenga y las ganas de innovar que tenga para al final conseguir que el deportista esté 100% motivado y de lo mejor de sí en cada entrenamiento. Pero yo creo que si quieres compaginar familia, amigos, trabajo y otras cosas, pues lo interesante es poder hacer un entrenamiento que te deje tranquilo para el resto del día poder disfrutar de lo otro. A nivel deportivo no es bueno entrenar muchas horas. Al final el entrenamiento lo que intenta es buscar el límite de la capacidad de adaptación del individuo a las cargas de entrenamiento. Esto que es muy técnico, ¿qué quiere decir? Es intentar cansarlo hasta que tú consigas que al día siguiente vuelva a estar bien para poder entrenar otra vez. Si tú te pasas de ese límite, al día siguiente deberá descansar. Si tú no descansas, entonces entras en una espiral negativa de fatiga. Entonces lo que se trata es justamente eso, de encontrar este punto de fatiga provocada para que al día siguiente pueda volver a entrenar y al otro igual y al otro igual. Y esto es lo que hace que tú mejores. Si tú no controlas este punto de fatiga y un día te pasas y otro día te quedas corto, el primer día estás pasándote de la raya, podrías llegar a caer en un sobreentrenamiento si esto fuera una situación cronificada y en cambio si tú te quedas corto, pues entonces estás desechando posibilidades de mejora. Psicológicamente tampoco no es bueno estar muy obsesionado, muy obcecado con una cosa porque si tú haces una carrera y no te sale bien, qué fracaso tan grande y qué sensación más desagradable que te tiene que quedar después de todo lo que has apostado. El descanso forma parte del entrenamiento porque al final es el binomio, es como blanco-negro, Barça-Madrid, es lo mismo, es trabajo-descanso. Entonces el descanso puede ser activo, hay gente que psicológicamente necesita entrenar cada día y yo a esta gente le aconsejo que salga, pero que salga a andar simplemente o que salga a hacer otras actividades, que le distraigan y que psicológicamente no piense que está perdiendo todo lo que ha ganado durante los días previos, al contrario, lo está ganando. Entonces lo importante es eso, saber compaginar bien el descanso. El descanso también puede ser a través de un masaje, a través de una visita al gimnasio para entrar en una sauna, en un jacuzzi o en un baño turco o simplemente no hacer nada, quedarse en casa o aprovechar aquel día de la semana para ir a jugar con los críos al parque o a salir con los amigos. La estrategia depende mucho de tu objetivo en la carrera, es decir, si tu objetivo es ganar, la estrategia se parece una partida de póker. Es decir, yo estoy yendo a un ritmo elevado, estoy mirando a los que están alrededor y estoy pensando, ¿van peor o van mejor que yo? Y entonces tú intentas no mostrar tu nivel de fatiga, porque al final las carreras estas son las ganas por eliminación, es decir, la gente va cayendo, tú vas manteniendo tu ritmo, tanto subiendo como bajando e incluso puede ser que tú vayas también al límite, pero en el momento en que uno se queda es como si te diera energía extra, como si aquella vida que pierde él la ganas tú. Después, para los que acaban o los que van a acabar, la estrategia también sería un pelín diferente, porque al final lo que se trata es de disfrutar al máximo de la carrera. Si vas sobrado respecto al tiempo máximo que te marca la organización y tú quieres incluso hacer un buen tiempo, pues bueno, vas gestionándote la carrera de forma homogénea, intentando llevar un ritmo muy constante de principio a fin que al final te haga hacer un buen tiempo, que no regales tiempo de más al principio ni que al final baje mucho tu intensidad y acabes cediendo mucho tiempo. Y luego están, que también tengo de estos, gente que se proponen un reto, que lo que quieren es acabar y que tienen dudas incluso de acabar, porque la organización no los eche fuera por un tiempo de corte. Entonces ahí lo que se trata es de ir jugando, que de hecho es divertido, es ir jugando con los tiempos de corte, intentar que la persona vaya siempre por delante, no cediendo mucho, previendo algún problema que pueda tener, pero siempre por delante del tiempo de corte. Y intentar acabar, ni que sea de los últimos, pero acabar la carrera. La mayoría de gente que tengo, como en las carreras de hecho, los de élite son cuatro. La mayoría de gente tiene un nivel medio y luego los de atrás también son cuatro. Entonces la mayoría de gente que tengo son gente de nivel medio, tengo alguna persona de élite y luego tengo a gente que van a acabar lo que pueden. Gracias. 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 Gracias.